¡Suscríbete! Y no tuve más salida que firmar Después empezaron a pegarme de nuevo Les juro que tengo ganas de matarlos Y yo también, Martín, te lo aseguro Que Dios me perdone Que Dios me perdone por haberlo pensado Se lo dijiste a esa bárbara No, 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 no se lo dije a nadie Primero, preferí hablar con usted Sí ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Martín, mira En realidad, a mí no me gusta engañar a nadie, ¿sabes? Pero sería bueno que por el momento La gente del barrio no se entere todavía Sí, tiene razón, yo pensé lo mismo De todas maneras, no tenemos mucho tiempo Augusto Costanzo va a querer desalojar el barrio cuanto antes Y la quise por partes y entera Siendo el mismo de otra manera Por aquello de dando y dando La enamoraba cantando Y me enredaba en su cabello En el más dulce atropelló Con paciente amanecer Con aquella que me puso a valer A valer Que me puso a valer La fantasía El valor de poner en el amor El valor de poner en el amor Esta va a ser una noche inolvidable Será posible que siempre te salgas con la tuya Tú no la pasas tan mal cuando yo me salgo con la mía Tienes razón Pero no podemos pasar la noche juntos Tenemos que volver antes que regresen Isabel y mis hijas, ¿ok? Sí, 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 seguro Seguro, seguro ¿Qué pasó con Jorge? ¿Por qué te dejó plantada de esa manera? Déjame tranquila ¿Ves? Que es como yo siempre te dije Tú eres incapaz de retener a ningún hombre No sé si Jorge es un hombre ¿Que Jorge no es un hombre? Pero sí No hay caso, no hay caso A ti es muy difícil explicarte lo que es un hombre No te preocupes, mamá Yo sé mejor que tú lo que es un hombre ¿Y a esta qué le pasa? Encima que trato de aconsejarla O sea, no vas a decirme dónde vas a ir luego de salir de aquí Sí, te lo voy a decir Voy a mi cama a acostarme solo Y no me toques ni me hables que André está pendiente de todo Ya lo sé, por eso quiero arreglar esto rápidamente Sí, vamos a arreglarlo rápidamente Te lo estoy diciendo, voy a mi cama Más rápido no puede ser Javi, las hijas ya están listas Vamos, vamos a empezar ya Estúpido, te vi Vení Amigos, buenas noches Gracias, gracias Estoy muy emocionado Estoy muy emocionado Poder lograr esta estupenda petite reunión Porque esto es una pequeña reunión Es muy hermoso Es un aniversario más Son cinco años de Sauvage Es nuestro nombre Es nuestro lema Y es nuestro éxito Gracias Yo he tenido mucha suerte en mi vida He tenido gente que ha colaborado conmigo Para lograr todo esto Que quiero presentarles a mi secretario privado No tengo nada que hacer aquí, Julia Yo prefiero ir Mira, ya comienza el desfile Seguro que no hubiese logrado nada de todo esto Es mi equipo de chicas que trabajan aquí Y hoy vamos a presentarles un desfile de moda a los Sauvage Aquí en Nacho Bar Voy a presentarles a ella Aracelis Aracelis es una chica hermosa Yo la vi nacer Es una muchacha linda Que tiene un diseño muy especial Y tiene lo más lindo que debe tener una mujer La sonrisa de felicidad ¿Cómo crees que me puede quedar a mí ese vestido? Muy bonito Es muy especial Muy recomiendo Me encanta escucharte decir eso Me recuerda momentos en que tú y yo Disculpa por no haberle mencionado Pero no hay niñas Gracias En mi punto de vista Gracias Dulcita Gracias Es muy hermoso su trabajo Gracias Ella va siempre a mi peluquería La mamá de ella también Y toda la familia Me llena de emoción Contar con ella también esta noche Aplauso para ella Gracias Nuestra próxima participante Nuestra próxima modelo Es hermosísima también Es mi amiga persona Ella también ha querido colaborar con nosotros esta noche En este quinto aniversario de Sauvage Luis Tiene un diseño muy especial Que le hizo mi buen amigo Remy Y Rami se dedicó a hacerlo con mucho amor Mucha dulzura Porque quiero que sepan que todo esto es Un petit maison Una pequeña casa Ella es Bárbara Gracias Bárbara Gracias por estar con nosotros Señor Sergio No sabía que estaba usted aquí Vine a apagar las luces No puedo dormir ¿Y tú? Yo Acabo de terminar con la cocina Debe ser duro Tener que trabajar sirviendo en una casa ¿Verdad? Yo lo hago con gusto Estoy muy agradecida de tener trabajado ¿No crees que Podrías pretender algo mejor? Bueno señor Si no va a necesitar nada más de mí Yo preferiría retirarme Y ahora con ustedes Una amiga personal Ella es Maggie Hola Maggie Con este vestuario tan pero tan original Hecho por mi amigo Rami Ustedes pueden encontrar Todos los diseños Toda la belleza Todo lo salvaje Maggie esta noche Tiene un peinado exclusivo Preparado por Bernie Y todo su equipo Se llama El Bernie Sovage Gracias Maggie Gracias Continuamos con nuestro desfile Ahora tenemos a María Marta ¿Cómo estás María Marta? Un placer Yo recuerdo cuando María Marta Llegó por primera vez A Sovage Ella vino acompañada por la mamá Y yo le agradecí a la mamá La presencia de ella Gracias mamá Gracias Abrazo para ella también ¿Por qué me dijiste que te ibas? ¿Para qué te lo iba a decir? Has debido decírmelo de todas maneras ¿Y qué ibas a hacer? A ver Me hubiera ido de todas formas Lo hubiéramos evitado este mal rato Ahora tengo Natalia Natalí en la distancia Qué hermosa Natalí Con este hermoso diseño Hecho también por Rami Ay Rami Cómo pensó para hacer esa cosa tan hermosa Debí imaginarlo Es que debí imaginarlo Pero Andrés tenía que estar ¿Por qué te pones así? Es que me quedé tan impresionada Que todo el mundo se debe haber dado cuenta Y para colmos de males Estaba ahí con Julia Con su novio de antes Volvió a su antiguo amor Lo odio Apostaría que lo hizo a propósito Bárbara ¿Por qué te pones así Si fuiste tú la que lo rechazó Cuando él te fue a ver? Vamos, vamos Rapidito que ahora viene la pasada De trajes de baño ¿Trajes de baño? No No ¿Eres una profesional o no? ¿Ese era el modelito por la que Andrés te dejó? ¿Viste cómo se miraban? A mí me pareció que ella lo odiaba A mí me pareció todo lo contrario Creo que entre ellos pasa algo muy fuerte Mira Julia Si hay algo que yo sé reconocer Es el odio en la mirada de una mujer Vuelve con Andrés Así esa modelito Se convence de una buena vez Que él es tuyo A pesar de lo que pudo haber pasado entre ustedes Muy bien y continuamos Amigas, amigos Gracias por estar con nosotros El aplauso de nosotros para ustedes Gracias Estoy lleno de emoción De verdad Porque yo creo que todo está saliendo bien ¿Verdad? Pero vamos ahora con algo muy particular Muy especial Vamos a pensar Amigas y amigos ¿Qué pasaría Si transformamos El Nacho Pop En trópico? ¿Qué pensarían ustedes Si de repente está el sol? Está el mar? Y están las chicas Nuestras modernos En traje de baño Sí, en mallas Adelante, por favor Aquí tenemos a esta hermosa amiga Pasa adelante Y muéstranos todo lo que hace Nuestro diseñador Jean-Michel Patrick Lochtong Qué estupenda Qué estupenda Qué belleza Y lo más importante de todo esto Es que podemos encontrar libertad Con todos estos movimientos Llenos de libertad De seducción Hermoso diseño De Jean-Patrick Michel Lochtong Gracias Aquí tenemos a continuación A Maggie Mi amiga Maggie Adelante Maggie Que tiene algo muy especial Se puede catalogar esto de Un petit antique Quien sabe De repente es algo que se ponía Marilyn Monroe Minra Roy Se ponía John Carford O Ben Davis No sabemos No sabemos pero Maggie No sabemos pero Maggie lo tiene puesto Eso es importante Aplauso para Maggie Por favor Ay qué época Sol trópico Qué alegría Seguimos Y aquí tenemos a Analia ¿Verdad? La hermosa Analia La tenemos En la libertad de la mujer De la femme De la femme Ahí la tenemos Fantástico Volver a ver Quiero ir Quiero ir Estás muy enamorado ¿Verdad? Estás con letras Adelante Por favor Ahí lo veremos Gracias ¿No te gustan comunicar Es hermosa En la ropa interior Cualquier hombre Es la parte más atractiva De la costa Para cualquiera Ay no te vayas Necesito hablar contigo Hablamos de cosas hermosas Hablamos de Miriam Miriam Mi amiga personal Estoy muy agradecido Que estés conmigo Esta noche Es tan especial Gracias Miriam con este diseño Criado por ¿Quieres llamar a él Nacho? No, no ¿Qué pasó con tu odio Eugenia Que te abandonó? No Yo lo abandoné a él Así no me digas Qué interesante Bueno ¿Quieres tomar algo o no? No, ya te dije que no Bueno Entonces yo voy a tomar algo Porque me muero de sed Hola a Miriam Con todo suplendor Gracias Miriam Sabe que te soy tan feliz Tan así Y ahora Amigas y amigos Yo puedo catalogarla Como mi modelo preferida Pero me voy a emocionar Y no quiero Es mi amiga Maggie Miriam Y ahora Barbie Adelante Bárbara Ahí la tenemos Con la alegría Bárbara Con su alegría Con todo su esplendor Con todo el diseño Llevado A ver que puede fular Podemos decir que ella es maravillosa Ella tiene esa sangre Ella es alegre Ella es Ella es bárbara Es feliz Me encanta que esté con nosotros En este gran mundo de la pasarela Y es una profesional Y pronto Será una gran abogada De lo cual me encanta mucho Aplauso para Barbie Por favor Gracias Bárbara Gracias Amigas y amigos No se vayan Tenemos todavía muchas cosas más Crece la emoción Yo estoy muy emocionado Quiero que lo sepan Muy emocionado Por tenerlo a ustedes Dentro de poco Una sorpresa Sírveme un whisky Por favor Juanita Sí señor Enseguida Y deja de llamarme señor Me hace sentir como un viejo ¿Y cómo debería llamarlo? Sergio Simplemente Su whisky Sírvete uno tú también Juanita ¿Yo? Sí vamos Te estoy invitando No vas a despreciar Esta invitación ¿Verdad? Por el futuro Juanita Ay perdón No estoy acostumbrada De ver whisky ¿Sabes que cada día Estás más bonita Es bonita? ¿No te parece que ya Estás tomando demasiado? ¿Qué estás diciendo? Me siento muy bien Me parece que no deberías hacerlo En serio te digo Eugenia Mira No todo el mundo Hace lo que debe Fíjate el caso De Javi y Vanessa ¿Qué pasa con Javi y Vanessa? No te vas el tonto ¿No eres amigo de Javi? A ver ¿Qué estás queriendo insinuar Eugenia? Que entre Javi y Vanessa Ay no me vengas ahora Con que Javi es gay ¿Eh? Ya todos sabemos Que Javi tira para los dos lados Yo creo en serio Que tomaste demasiado Ay no Si no me toques Papá Pero no me toques Por favor no te das cuenta Que Andrés no está viendo Olvídalo Está muy ocupado Por ahí Pero vamos Dame la llamada del apartamento Si te espero allí ¿Cómo que la lleva al apartamento? Javi Javi Dime mi amor ¿Por qué no desfilo yo El traje de novia? Porque mi amor El que decide Quién se pone el traje de novia Soy yo ¿Entiendes? Y había uno solo Sí mi amor No te me hagas La maneladito conmigo ¿Eh? Después vamos a hablar esta noche Y yo Está bien querida Está bien No me digas que tú Y esa No te lo digo Está bien No te lo digo Quiero que sepas que Sí Estoy con ella ¿Qué pasa? Ay chao padre ¿Ves? ¿Ves lo que te vio? Esta noche me parece Que no hay mucha armonía Entre las parejas Sirveme otra cosa No, no, no Ya deja de tomar No me trates así ¿Eh? Porque pronto Voy a hacer un show Exclusivo para ti Sí, pronto no Ahora estás haciendo un show No, no entiendes De qué te hablo Hablo de ser La saxofonista Del Nachos Pablo Señoras y señores Muy buenas noches Quiero agradecer La presencia de ustedes Y presentar El broche final De este espectáculo En nombre mío En nombre de Javier Les agradezco La presencia de ustedes Y de todas maneras Vuelvo nuevamente Suelta Suelta Es mi show La estrella soy yo Me costó 7500 dólares esto Hola Es que Bernardo Tomó un poco Un aplauso para Bernardo Bueno, amigas, amigos Llegó lo que se puede decir Un cierre con broche de oro Sí, es el final de esta suare Amigas y amigos En traje de novia Bárbara Hoy te vi No puedes ocultar Que la magia de los ojos Se te va Y tu ilusión Se quedó Esperando una vez más Consumiéndose entre el alma Y la razón No supieron No supieron Llegarte al corazón Ni siquiera rozarte en el amor Abrázame Robémonos un sueño Para los dos Hagamos una fiesta Hagamos una fiesta Con su color Quizás Al despertar Descubramos Qué tardís No te quedes ahí Vístete Vamos No Ese no había sido el trato El trato era que íbamos a pasar una noche juntos ¿Sí? Ven Ven a dormir conmigo No, no, no Que Isabel ya debe estar en casa Y al regresar No nos va a encontrar ¿Qué es eso? Qué excitante ¿Te vas a vestir sí o no? Ay, bueno No me tratas así Está bien No me tratas así Pero con una condición ¿Cuál? Tomamos una cusquita de champa y los gustos Bueno Pero rápido Apurate Ay Mi amor ¿Qué? ¿Qué? Chin, chin, chin Mamá ¿Terminó el desfile? No No terminó ¿Y qué haces aquí despierto? Bueno No puedo dormir y bebo Pienso en nuestro futuro Como me aconsejaste ¿Qué te pasa que estás de mal humor? Nada ¿Germán? Debe estar durmiendo como un angelito, supongo Se lo vio llegar muy contento de lo de Augusto Parece que se está por armar el negocio más importante de la historia de las empresas Machado ¿Brindamos por eso? Mejor te vas a dormir Ay, señor Sergio A mí estas cosas me dan un miedo bárbaro En cambio a mí me divierten cada vez más Vamos a seguir viviendo No, no, yo en realidad prefiero ya irme a acostarse Juanita ¿Qué? ¿Tomamos una copa más? ¿Sí? Te juro que ha sido la noche más terrible que he pasado en mi vida Bárbara Bárbara Deja de quejarte, basta Ay, tú dices que deje de quejarme Yo no esperaba encontrarme con Andrés Pero lo repites todo el tiempo La noche ya terminó Mira, estamos en casa ¿Eh? Vamos a ver cómo pasa Mati Ven Vamos a arreglar el cuarto de mamá para nosotras ¡Vamos a arreglar el cuarto de mamá para nosotras! ¿Qué tal? El señor Augusto no durmió anoche aquí en casa No lo sé, señora. Te lo estoy diciendo, no te lo estoy preguntando. El señor Augusto no durmió anoche aquí en casa. Marinés tampoco. Marinés tampoco. Pero ¿cómo? ¿No es que no fue al desfile de modas porque se sentía mal? Pero tú, ¿qué sabes de todo esto? No, no sé. Anoche estuvo por aquí el señor Machado. Y la señorita Marinés parecía dispuesta a salir, tal vez... Germán, eso explicaría lo de Marinés. Pero ¿y Augusto? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Qué sabes, Pepa? ¡Gracias! 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 Desayuno calentito. Mmm, qué rico, qué rico. Bueno, ¿cómo te sientes? Era mucho mejor que anoche. Pero se te ve mucho mejor que anoche. Bueno, gracias. Después no digas que no te levanto el ánimo como ayer. Mmm, tienes razón. ¿Y Bárbara? Aquí estoy. Buenos días, Martín. Buen día. ¿Cómo te sientes? No mucho mejor que anoche. Maggie, me disculpa si te pido que me dejes a sola con Bárbara. Necesito hablar con ella. Sí, claro. A ver. ¿Qué es lo que sucede? Mira, me temo que lo que te tengo que decir no te va a gustar mucho. Pero lo que me pasó anoche no fue un simple asalto y nada más. Quiero decir que no se trató de que me quitaran el auto y la billetera. ¿Y qué fue? Augusto Constanzo se apropió de todas las escrituras de propiedad. ¿Tú estás queriéndome decir que Augusto Constanzo tiene todos los derechos sobre las propiedades del barrio? Lamentablemente sí. Andrés. ¿Qué tiene que ver Andrés en todo esto? Hola, Andrés. Qué sorpresa, ¿verdad? ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo llegaste aquí, Julia? ¿Cómo diste con esta dirección? Amelia me lo dijo. ¿No? Está tan preocupada por ti. Mi abuela no tiene remedio. ¿Estás segura de lo que dices? El mismo Andrés me lo dijo. ¿Quiere decir que Andrés sabía todo desde el principio? Claro, Machado. Son los socios de Constanzo. Entonces Andrés sabía que me iban a atender esta trampa. No, no. No, no lo puedo creer. Bárbara. Yo me siento muy avergonzado por todo. Fracasé. Tendría que pedirle disculpas a todos ustedes. Depositaron su confianza en mí y yo le fallé. Martín, no es tu culpa. Mira cómo te dejaron. Sí, pero ahora con qué cara me presento en el barrio y no lo digo por los golpes. Tranquilo, Martín. Tranquilo, mira. Vamos a tratar de pensar bien las cosas. ¿Cómo te tosían esos Constanzo y esos Augusto y esos Machado? ¿Qué se creen que son los dioses? ¿Se creen que van a manejar nuestras vidas a su antojo? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Anoche pensé que te ibas a cuidar más tiempo en el Nachos. Estaba muy cansado. Vamos, Andrés. Fue por ella, ¿verdad? Por la modelo. Julia, no te voy a repetir eso de que no quiero hablar del asunto. Sí, fue por ella. Por ella estaba así. Somos amigos, Andrés. No tenemos que perder eso. Mira, ¿por qué no tomamos algo? ¿Eh? Yo te cuento un poco sobre mi vida también. ¿Sabés? Estuve saliendo con un muchacho. ¿De verdad? Sí. Al principio fue bien, pero después se complicó. No es fácil venir de una historia como la nuestra y... y formar nuevas parejas. ¿No? ¿Sabe nada? Anoche me dejó acá después del desfile. Y no me dijo nada. Y Julia salió temprano. Vamos a tener que llamar a la policía. Ay. ¿Aló? Augusto Constanzo. ¿Se puede saber dónde estás tú metido? No pude llamarte, mi amor. Sí, estoy bien, estoy bien. Es que hubo un accidente. ¿Un accidente? Son las nueve de la mañana. Deja que te explique, mi amor. Martín, uno de mis empleados tuvo un accidente. Y bueno, tuve que venir volando. Por eso no te dejé una nota, ni te llamé por teléfono, nada. Aparte, aparte estaba reventado y me quedé dormido en la sala de terapia. ¿Cómo? No te oigo bien. No, no, no. Pero claro que estoy diciendo la verdad. Mmm, me suena raro. ¿Qué pasa? ¿Qué ruido es ese? ¿Eh? ¿Qué está pasando, Augusto? No, es una camilla, es una camilla. Que están pasando un enfermo por aquí, por el pasillo. Enfermera, enfermera, ¿cómo está el accidente? Mi amor, en un rato te llamo, ¿ok? No, Augusto Constanzo. Tú te vienes de inmediato para aquí. En tu vida habías pasado una noche fuera de casa. Vas a aclararlo todo. ¿Qué dijo, mamá? ¿Qué pasó? Estoy metido en un gran hilo. Por tu culpa, estás loca, Marinés. ¿Sí? Segundo, ¿por qué no me haces feliz otra vez? ¿Eh? No, no quiero, no quiero. Me tengo que ir de aquí. Eso no va a ser tan fácil, Augusto. Desde anoche tú estás secuestrado y... Yo tengo la llave. Y hasta que yo no lo decía, tú de aquí no te vas. Estás loca, Marinés. Yo de aquí me tengo que ir. Está bien. Pero entonces tienes que ser un poquito más amable. A ver, un besito para la reina. No juegues conmigo, Marinés. ¿Dónde está la llave? Me tengo que ir de aquí. Sí. La verdad es que hice muchas tonterías. Estaba desesperada. Sí. ¿Sí me dices degenerado? No, lo que pasa es que... Estaba recordando cuando estábamos en el hotel en Punta del Este. ¿Quién entiende a las relaciones? Son tan extrañas, tan complicadas. Pero yo te comprendo. Yo sé por lo que estás pasando ahora. ¿Yo? Sí, tú. Me refiero a... A esa modelo. Mira, Andrés, cuando tú me dejaste yo pensé... Muchas cosas. Pensé que no iba a poder sobrevivir sin ti. Y sin embargo lo hice. Lo logré. Julia, yo no quiero olvidarla. No quiero perderla. El olvido existe. Si no, fíjate en mí. Yo aprendí a vivir sin ti. Quería masticar cada una de esas palabras. Quería... Agarrarlo. Besarlo. Decirle a mi amor... Ya no puedo más. Regresa a mí. Lo importante con los hombres es mantener distancia y misterio, mi amor. Que yo no voy a poder disimular por mucho tiempo. No se trata de disimular. Es solamente estrategia femenina. ¿Qué pasa, mamá? Hablas conmigo y estás pendiente de otra cosa. No, porque estoy esperando a tu padre. Anoche no vino a dormir y Marinés tampoco. ¿Qué quieres decir con eso? Eso es lo que quiero averiguar. Porque tu padre llegó y aprovechando que yo estaba en el baño, entró directo al escritorio. Así que lo estoy esperando. ¿Y por qué no entras? Porque parece que está en una reunión. Así que usted es la famosa Bárbara Sánchez, ¿no? Dígame. ¿En qué puedo ayudarla? No me impresiona con su amabilidad. Usted es un delincuente. Y no crea que esto se va a quedar así. Perdóneme, pero está hablando japonés. ¿A qué se refiere? A los terrenos del barrio. Y a lo que le hicieron a Martín Carranza. Ah, el abogado. Recuerdo. Pero, ¿qué pasa? ¿No le dio el dinero a los pobladores? No sea descarado. Ustedes lo golpearon, lo asaltaron. Lo obligaron a firmar. No. No. No, no me diga eso. No me diga eso. Yo... Yo soy un hombre decente. Y no tengo nada que ocultar. Señorita. Aquí están los boletos de compra-venta. Títulos de propiedad. ¿Está? Todo registrado. Yo con ese abogado hice un pacto limpio y tranquilo. Bueno, parece que un empleado suyo tuvo un accidente. Y que él tuvo que acompañarlo en el hospital. Tal vez sea cierto. ¿Tú qué piensas? No sé, pero Marinés tampoco vino a dormir. Mamá, por favor. María Inés es mi mejor amiga. Y papá la conoce desde hace 15 años. No, no, no. Yo no es eso lo que digo. Pepa me contó que Germán pasó anoche aquí por casa. ¿No te parece mucha coincidencia? Me parece que tú eres la que ha insistido con eso. Marinés. Pero, mi amor, ¿qué te sucede? Marinés, estamos muy preocupadas. Bueno, veo que la idea te entusiasmó, ¿no? Y sí, qué sé yo. Me pareció la oportunidad de hacer algo diferente. ¿Y tu novio? ¿Qué pasa con él? No sé, pienso. En una de esas no te va a dejar venir una noche a la semana aquí a ser tuyo. No creo que le interese mucho. Poco entusiasmo hay ahí, ¿eh? Bueno, ¿y estás dispuesta a demostrar tu talento? Toma, Martín. Gracias. ¿Ya le avisaron a la gente del barrio? Aún no. El padre dice que tenemos que esperar a ver si hay alguna solución. De todos modos, Bárbara fue a ver a esa gente de la inmobiliaria Constanzo. ¿Cómo que fue a ver a la gente de la inmobiliaria? ¿Pero por qué hizo eso? ¿Quién le dijo que vaya? Pero, Martín, ¿tú la conoces cómo se pone Bárbara frente a estas cosas? Pero no, es que no debió ir. No tiene que ir ahí, Magui. No tiene que ir. ¿Por qué fue ahí? ¿Quién le dijo? ¿Pero qué sucede? Pero es que no entiendes, mira cómo me pusieron. Esa gente es peligrosa. Tengo que ir a detener. ¡Martín! No creo que mi padre esté al tanto de todo esto. Lo sabía. Esta es otra jugada sucia de Constanzo. No, no, pero creo que esta es la jugada definitiva. Tú sabes que tienen las escrituras a su nombre de todos los terrenos. De todas maneras, me parece muy raro, padre. ¿Cómo Martín se deja robar así tan fácil? Que no te parezca raro. Si tú vieras, lo han golpeado. Todas las magulladuras que tiene en la cara. Yo lo vi en la casa de Bárbara. ¿En la casa de Bárbara? ¿Es de tan mal gusto? A Amelia le encanta. Ella me lo comentó. Por eso digo que esa vieja es de tan mal gusto. Vamos, mamá. No seas intransigente. ¿Qué pasa que no estás en la oficina? Me quedé aquí revisando unos papeles. Su jugo de hoy, señora. Gracias, Juanita. ¿Qué pasa que estás desde temprano con esa cara? Parece como si te fueras a caer. Ah, es que no me siento muy bien hoy. Creo que me duele la cabeza. Dios mío. No se pueden encontrar sirvientas como las de antes. Ahora por cualquier cosa les duele la cabeza. Mamá, por favor. Tal vez le cayó algo mal. Sí, toda la televisión que ve por las noches. Vete, Juanita. Tienes cosas que hacer. Nunca he entendido esa forma de tratar a los empleados que tienes. Sobre todo a Juanita. Es una buena muchacha. Parece que te da placer humillarla. ¿Y a ti qué te pasa? No puedes ver una marginal sin colmoverte. Hablo de respeto, mamá. Y yo hablo de clase. Y me da la impresión de que tú no sabes ocupar tu lugar. Y en una revista que parece que hay mujeres que les gusta que les peguen. Pero Marinés no es de ese tipo, ¿no? Mamá, por favor. Se está lastimando. Marinés está sufriendo. ¿Tú crees que fue Germán? Y todo apunta hacia él. Entonces hay que hablar con papá. Hay que decirle que le plantee el tema. Que hable seriamente con él. ¡Pepa! Lo ideal sería que Marinés lo confirmara. Que lo confesara de una buena vez. hola, Pepa. Julio. ¿Qué tal, Andrés? ¿A gusto está? Bueno, está en una reunión. Necesito hablar urgente con él. Ay, señorita, ya revisó todos los papeles, uno por uno. ¿Vio? Todo es legal. Todo, menos sus procedimientos, señor Constanzo. Ay, señorita. No sea injusta conmigo. El abogado Carranza tiene todo el dinero en serio. Vas a hablar con él. Ya veremos. Lo que sí lo puedo asegurar es que no será la última vez que nos veamos. Ay, me encantaría. Perdóneme. Esta es la entrada principal que era la sala. La entrada familiar. Perdóneme. ¡Adelante! ¿Antrés? ¿Tu padre ya te dio la buena noticia? ¿Te dijo del éxito que tuvimos en la negociación de los terrenos? Bueno, ¿ustedes se conocen? Así es. Hola. Cada día me das un nuevo asombro, Andrés Machado. Nos veremos, señor Constanzo. Con mucho gusto. Parece que la señorita está enojada contigo, Andrés. Ella vino por lo de los títulos, ¿verdad? Sí, sí. No sé en qué juego me quiere meter. Sí, del barrio aquel. A ver, tengo entendido que... Tú renunciaste a la empresa, ¿no? Sí, yo renuncié a la empresa, Augusto. Pero no he renunciado a la dignidad, ni al respeto, ni a la decencia. Yo sé que tu mano está detrás de todo esto. Y te lo advierto, Augusto. Yo ahora estoy del otro bando. Esta guerra no va a ser tan fácil. ¡Maldición! ¿Qué pasa, Augusto? ¿Y Andrés? ¿A dónde fue? No, son muchas preguntas para contestar al mismo tiempo. Está bien. Una sola. Aclárame qué sucedió anoche. A ti ya te dije todo lo que debías saber, Isabel. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Me parece fantástico, Eugenia. ¿En serio? Pero por supuesto que sí. Claro que sí, Eugenia. Ya lo estuve pensando. Vamos a hacer los jueves de blues con Eugenia Constanzo. ¿Qué te parece? ¿Me estás hablando en serio? Pero por supuesto, absolutamente en serio. Mira, ya pensé en contrato, pensé en publicidad. Y por supuesto, en porcentaje, Eugenia. Me parece genial. ¡Ay, Ignacio! ¿Cómo, cómo, 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 ¿Ignacio? ¿Me dijiste Ignacio? Sí. No sé, está mal. Me gusta Ignacio. No sé, Nacho me suena medio Nacho. No sé. Aparte, todo el mundo te dice Nacho, ¿no? Ignacio. Me encanta. Me encanta que me digas Ignacio. Bueno, ¿cuándo empiezo? Cuando quieras, cuando te sientas como para empezar. Pero yo sí creo que tenemos que hacer algo. Tenemos que, tenemos que hacer un cambio en el look. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Qué problema hay? No, 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 no. Ningún problema. No sé si cambio en realidad. Mira, sino definir el look. Definir el look. Exacto. Yo a veces te veo de una manera, otras veces de otra. A mí me parece que... Por ejemplo... Y, por ejemplo, hoy estás bien. Hoy estás bien porque... Sí, me parece. Tienes lindas piernas. Las estás mostrando. Tú sabes que eres muy bonita. Me parece que tú me quieres transformar en otra persona, Ignacio. ¿Por qué no decimos mejor que en una de esas lo que... Lo que yo estoy haciendo es permitir que aparezca la verdadera Eugenia? ¿Qué te parece? Esto es una suposición hecha por tu madre. Es una locura fabricada entre ustedes con Marinés. Papá, alguien tiene que hacer algo. Tú eres la cabeza de esta familia. No voy a hablar con Germán. Nunca me gustó hacer el papel de ridículo. Bueno, entonces hazme un favor. Por mí, ¿sí? Habla con Marinés. Ella te tiene respeto, te tiene confianza. Ayúdanos a convencerla de que deje esa relación. ¿Sí? ¿Cómo, señorita? Ah, desde Miami. Además, yo tengo que pagar. Está bien, está bien. ¡Aló! ¡Aló, Javi! Soy yo, Ricardito. Sí, Ricard, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Dime una cosa, Ricard. ¿Por qué tengo que pagar yo la llamada? Porque te llamo para darte buenas noticias a ti. ¿Buenas noticias desde Miami? No, mi amor, no. Estás completamente equivocado. Pues para que veas que a pesar de tus malos tratos yo no me olvido de ti. ¿Por qué gritas? Hablando de tratos, ¿de qué se trata? ¿Te acuerdas del programa ¿Me encanta ser mujer? Sí. Pues aquí encantó. ¡No! ¡Sí! Y vendí toda la serie, Javi. Vas a ser un ídolo. Ricard, por favor, querido. Dime que no es cierto. Dime que no es verdad. Pues créetelo. Muy pronto te verán de costa a costa en todos los Estados Unidos. Vas a ser una sensación, Javi. ¿Cómo está nuestra queridísima abuelita? Tú lo sabes. Esta casa está vacía sin Andrés. No sea tan trágica. Aquí nunca se va a sentir sola. Yo necesito a mi nieto. Pero aquí lo tiene Sergio. No seas descarada. Crees que has vencido, pero no es así. Juanita, las píldoras. Eres una mala mujer. Tiene que tomar las pastillas, Amelia. Recuerda el diagnóstico del médico. Además, cuando las toma se la ve tan plácida y tan feliz. Ay, lo que es la vida, María, ¿no? Tan simple. Usted, de a poquito, se va a ir acostumbrando a que nosotros, los que la rodeamos, somos su única y hermosa familia. Seguro que no quieres quedarte. ¿Te sientes bien? Sí, me siento mejor. Y te agradezco tu hospitalidad, en serio. Ha sido maravillosa. Pero no quiero abusar. A mí lo que me preocupa eres tú, que estés bien. Eso es todo. Bárbara. No sabes cuánto te lo agradezco. En serio. Pero lo importante es el barrio. Lo importante es nuestra gente. Tenemos que avisarles. Después de haber hablado con Constanzo, todo me parece más difícil. Yo no puedo creer que ese desgraciado te haya dicho que yo le pedí que me pague. ¿Te das cuenta que es un tipo que no tiene límites, no tiene fronteras, es un loco? Mañana te va a decir que yo, no sé, lo quise extorsionar, que le pedí un millón de dólares, cualquier cosa te va a decir. ¿En qué estás pensando? En Andrés. Él estaba ahí. ¿Estaba en la reunión? Bueno, llegó al final cuando yo iba saliendo. Tuvo que tomar un taxi rápido para que no me siguiera. Bárbara, esto va a ser muy duro, pero lo tenemos que enfrentar. Y si tú estás a mi lado, si estamos juntos los dos, nos vamos a sentir mucho mejor, ¿me entiendes? Te lo juro que se me hace un ludo en la garganta. Todo es tan difícil. Tranquila. Yo hablé con el padre Román, le conté todo. Él nos va a ayudar. Entonces, Magui también lo sabe. Bueno, cuando llegue ella nos vamos juntos al barrio. Vamos. Vamos. Manuel está bebiendo. Bebiendo y cantando por dentro. Tú no te sabes ninguna canción de Armando Manzanero. Esa que dice esta tarde vi llover Manuel, deja de decir donde te vas, por favor. Manuel. Manuel. Y no, estabas tú. Bárbara, ¿dónde estás? Bárbara, Bárbara, en su cuarto hablando con Martín. Bueno, basta. Deja de beber. ¿Te comportas como un niño? Ningún niño, ningún niño. Soy un hombre despechado. Manuel, te voy a preparar un café, ¿sí? Ven acá, ven acá, ven acá. Yo lo que necesito para curarme es que tú me dejas un besito así, rico así, un besito. Manuel, por favor. Ah, bueno, dame un besito, por favor. Mire, yo lo único que he hecho es pensar en ti desde ese momento. Ese momento pasó. ¿Ah? Pasó, tal vez para ti, pero para mí no. Para mí no pasa, porque yo te amo. Te amo. ¿Ah? Manuel. Ay. Clara, no sabíamos que iba a llegar. Mamá, debiste haber avisado antes de venir, mamá. Pero ustedes. No, no es lo que está pensando, Clara. Manuel está un poco deprimido. Qué poquito, mamá. Y además está... Lo encontré bebiendo. ¡Bárbara! Llegó tu mamá. Hijo. Hijo, ¿por qué estás así? Pero bueno, tranquila. Pero ¿por qué no avisaste, mami? Hola, querida. Sí, intenté llamar varias veces por teléfono, pero aquí siempre daba ocupado. ¿Qué tal, Clara? Ay, Martín. Martín, ¿qué ocurrió? Mamá, cuéntanos de papá. Ah, eso. ¿Qué noticias traes? Cuéntanos de papá. Bien, todo bien. ¿Todo bien? Y aquí también hay novedades, ¿no? Bueno, por lo que veo, tenemos mucho de qué hablar. Jorge. ¿Te sorprendes? Hace un rato largo que te estoy esperando. ¿Dónde estabas? ¿Te estabas esperando? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan agresivo? ¿Cómo que me pasa? No me gusta estar acá esperando como un tonto todo el día. ¿Desde cuándo te interesa lo que yo hago? Me interesa desde hoy. Desde hoy me interesa. A ver, cuéntame. ¿Qué estuviste haciendo? Estoy muy contenta porque conseguí un trabajo. ¿Tú un trabajo? ¿Pero quién va a emplearte a ti? A ver. Nacho. Y además, me empleo para un trabajo bastante interesante, te voy a decir. Voy a hacer un espectáculo nocturno en el bar y voy a hacer la atracción de la noche. ¿Por qué estás tan histérica, Isabel? No podemos hacer nada nosotros que se vaya. Es la mejor amiga de Julia. Ella le dijo que viniera a hablar contigo y a Marinés le dio un ataque. Se puso a usar las valijas y dijo que se iba. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Es Germán. Tú tienes que hablar con él. Ay, te estás enredando en tu propia locura, Isabel. Germán no tiene nada que ver con esto. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Cómo lo sé yo? Supongo, yo supongo. Germán estuvo anoche aquí. Esta es nuestra casa. ¿Acaso te parece decente que Marinés triste y golpeada se vaya a cualquier lado? Tiene su familia, Isabel. En estos momentos, Augusto, nosotros somos su familia. ¿Puede saber por qué? ¿Tienes esa actitud? No te entiendo. ¿Qué es lo que te pasa? Ese tipo no me gusta. Eso es todo. Además, no entiendo qué tienes que ir a ser ahí a trabajar. Tú no necesitas eso, ¿eh? Además, eres mi novia. Marinés. Marinés. Espera, Marinés. ¿A dónde vas? Mamá. ¿Qué le ocurrió? ¿Qué ocurrió, Marinés, en la cara? Puedes hablar. Puedes decirme las cosas. Marinés, querida. Nosotros no te podemos dejar ir en ese estado. No te tienes que enojar con nosotras, Marinés. Es como tu familia esta. Nadie te hizo nada. Vamos, Augusto. Di algo. Háblale. ¿Qué? ¿Qué dice el alma máster de la fiesta? ¿Tí quedaste contento con todo anoche? Sí. Y ahora, ¿qué te puedo ofrecer para levantarte el ánimo? Una nueva vida. Bueno, me parece que estás para agua mineral y nada más, ¿no? Sin gas, por favor. Aquí tienes tu vida. ¿Qué me miras? Te miro, Javi, te miro. Porque pienso en lo que eres realmente y en lo que aparentas ser. Ay, por favor, Nacho. ¿Qué importa? ¿A quién le importa si soy o no soy? ¿A quién? Pregúntaselo a Miriam. Miriam fue... No sé, tal vez un arrepentimiento. ¿Ah, sí? ¿Y Vanessa? Porque tú me hablas de Isabel, que me cuide con Isabel. A ver, ¿qué me dirías de ella? ¿Eh? A ver. Ya te lo advertí. Andrés es muy perco. No va a cambiar de opinión. Y mira, querido, se fue de la casa, se fue de la empresa. Vanessa, conozco de sobra tu opinión. Sí, pero no la tomas en cuenta. Y además tienes que comprender algo. Andrés te está rechazando. Y vas a perder al único hijo que quieres conservar. Pero, querido, también perderás a Sergio, tu otro hijo, el que siempre negaste. No pierdas la oportunidad, Germán. Dile la verdad. No permitas que te pase con él lo que te está sucediendo con Andrés. Sí. Hacer una denuncia, llamar a la prensa, cualquier cosa, padre, pero esto no puede quedar así. Andrés, por favor, mira, lo primero que tenemos que hacer es hablarlo con la gente del barrio, con Bárbara, con Martín, pero con todos ellos también. Lo que sea, padre. Lo importante es lo que está sucediendo ahora. Félix tenía razón. En esa gente no se puede confiar. Pero... ¿hay buen dinero en esto? No digas tonterías, César. Ve, padre, nos estafaron. Los pobres no tenemos salida. Yo... tengo que decirles algo muy importante, aunque sea para mí. Quiero decirles que me siento responsable y... que estoy dispuesto a asumir todas las consecuencias que... Oye, Martín, no vamos a atacarnos entre nosotros. Mira cómo te dejaron. Sabemos que los únicos responsables son los del inmobiliario y a Constanzo. ¿Y los Machado? Ustedes también están metidos en esto, ¿no es cierto? ¿De qué estás hablando? De la verdad. De lo que Andrés nos estuvo ocultando hasta ahora. Su familia está metida en todo este asunto. Es más, él mismo fue el que diseñó el centro comercial que se va a construir aquí. ¿Es cierto eso, Andrés? ¿Tú tienes que ver con la destrucción y el incendio de mi casa? ¿Entonces era verdad? Bárbara, ¿y tú estabas enterada? Esperen, por favor. Hijos, vamos a tomar las cosas con calma. ¿De acuerdo? Es verdad. Mi nombre es Andrés Machado y es cierto que soy arquitecto y que diseñé el centro comercial. La empresa de mi familia está asociada con la inmobiliaria Constanzo y por eso nos engañaron. Ah, claro. Desde esa... Qué ingenuidad, Andrés. Espera, Martín. Ya tú hablaste. Cuando lo supe, traté de luchar desde dentro. Pensé que si decía toda la verdad, lo único que iba a lograr era complicar más las cosas. El padre Román es testigo, yo lo consulté con él. Usted lo sabía todo. Sí, hija. Ustedes me conocieron ayudando, trabajando en la reconstrucción de la casa de Maggie, enfrentando juntos a ese invento del American Star. ¿Por qué habría yo de hacer una cosa así entonces? Tal vez fue una estrategia para confundirnos. ¿No te parece demasiado retorcido, César? Hay gente así. Cuando vi que era inútil, renuncié a la empresa y me separé de mi familia. ¿Tú pretendes que a esta altura nosotros creamos todo lo que estás diciendo? En realidad, me importa tan poco lo que tú creas, Martín. No me siento para nada responsable contigo. Es con ustedes. Aquí fui sincero. Aquí descubrí lo mejor de mí mismo. Les juro que jamás tuve nada que ver con lo que sucedió. Yo soy el Andrés que ustedes conocieron trabajando a su lado. No soy el machado que Constanzo utilizó para su negocio. Qué lindo discurso. Pero resulta que lo único que yo veo es una única persona con nombre y apellido. La misma. No necesitamos señalar a nadie en este momento ni buscar un culpable. A ti también te toca lo tuyo, Martín. No tienes ningún derecho de hablarle así a Martín, Andrés. Bárbara, tú me conoces mejor que nadie. Tú sabes que hoy he tratado. Yo sobre ti no sé nada ahora. Lo único que puedo decirte es que esa actitud tuya no nos ayuda y nada. ¿Pero qué quieres que haga, por Dios? ¿A dónde quieres ir, María Inés? Quédate. No, no lo sé, pero quiero salir de acá. No te entiendo. Te juro que no te entiendo. Nosotros te queremos ayudar, María Inés. No, no necesito irme de acá. Adiós. Gracias. María Inés, espera. Espérame, María Inés. María Inés, ve a buscarla, haz algo. Te volviste loca, completamente loca. Déjala que se vaya. Así se queda con su familia, déjala. No creo que quiera volver a su casa con la cara así. Nadie pidió tu opinión, Jorge. Tiene razón. Tú viste cómo estaba. Ahora yo no entiendo qué le pasa con nosotros, por qué se la agarra con nosotros. Tal vez esperaba otro tipo de reacción. ¿Por qué no te callas la boca, eh? Augusto. Augusto. Jorge, ¿por qué querés echarle leña al fuego? No, no tiene importancia. Además, no vale la pena seguir hablando de Marinés. Mejor sigamos con lo nuestro. ¿Lo nuestro? Sí. Te dije que no estaba de acuerdo con esa locura de que vayas a tocar el saxo en el nachos. cuando supe que Vanessa era la mujer del padre de Andrés la dejé de ver. ¿Y Andrés nunca sospechó nada? Ni sospechada. Por supuesto, quédate tranquilo. Yo sé que es un tema delicado. Eso que me está pasando a mí te puede pasar a ti. Te lo digo por Isabel. No sé. Sí, ya sé. Ya sé. No creas que no lo sé. Al principio pensé que era un juego nada más. Pero sinceramente la actitud de ella me preocupa cada vez más. ¿Cómo se te lo dice, Eugenio? No sé. Sinceramente no tengo idea. De todas maneras yo pienso que ella no le da importancia. Me parece que no lo cree fehacientemente, ¿no? Ella duda. Claro, por tu actitud. Ella duda pero yo no dudo más. Eso me tiene encantado. A mí me tiene encantado porque ahora yo sí que sé quién eres. Gordito, travieso. Ay, que me vas a agredir por eso. Quiero que sepas que Abby, el peluquero es mi primer disfraz. Tienes que tomarlo con calma, Andrés. Bárbara está muy preocupada y creo que en el fondo ella tiene algo de razón. Martín es quien está alimentando esa confusión, padre. Yo no soy ciego. Ay, puede ser, puede ser, pero tú sabes que te tienen un poco de desconfianza. Lo sé, padre, pero eso no es lo urgente ahora. Además, yo no soy monedita de oro, no me interesa quedar bien con todo el mundo. Lo importante ahora es recuperar esos títulos de propiedad. Eso es fácil decirlo, Andrés, pero ¿qué podemos hacer? Actuar exactamente igual que ellos, padre. ¿Andrés? Padre, olvídese del Cristo del sermón de la montaña. Recuerda el Cristo que echó a los mercaderes del templo. Está bien, está bien, pero de todos modos, ¿cómo podríamos hacer todo esto? Yo voy a averiguar dónde tiene esos papeles Augusto Constanzo y le vamos a pagar con la misma moneda. Yo voy a recuperar esos títulos de propiedad, padre. Una cena. Sí, tú y yo en casa de Augusto. Ya se calmó todo, así que vamos a celebrar que se arregló lo de los terrenos y podemos empezar a construir el centro comercial. ¿Y vas a celebrar también la separación de Andrés? Porque eso es lo que significa todo esto. Bueno, sí, no quiero que Andrés siga manejando mi vida y mis negocios. Ya se le pasará. Andrés ya tomó una decisión. Vanessa, por favor, no me toques más el tema. ¿Aló? Vanessa, soy yo, Javier. ¿Estás sola? ¿Puedes hablar en paz? ¡A Javi! Hola. Es el peluquero, mi amor. ¿Pero a qué se debe esta llamada? Te lo voy a decir rápido. Eugenia Costanzo sabe lo nuestro, así que tiene que hacer todo lo posible e inventar algo. Ah, sí, qué bien. No, 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 me encantó, sí, estar en tu fiesta. Sí. No, no, por nada. No, gracias a ti, Javi. Chao. Estos peluqueros ociosos. Quería agradecerme que estuviera en su fiesta de aniversario. Ay, qué gesto delicado. ¿Y lo de Constanzo esta noche es seguro? Bueno, acabo de decirte que se confirmó, así que sí. ¿Y vamos a estar solos nosotros? Para lo que yo sepa es una cena de parejas, pero, no sé, quizás puedan estar, no sé, sus hijas, Julia, Eugenia, ¿por qué me lo preguntas? No, por nada. Pensé que quizás podríamos llevar a Sergio. ¿Anglés? ¿Qué tal? ¿Tú por acá? Sí, ¿papá está? No, salió temprano. Bueno, no sé qué decirte, lamento mucho lo que ha pasado contigo con la empresa. No, no te preocupes, yo iba a renunciar de todas maneras y lo hice. Hablando de otro tema, ¿qué sabes tú de unos documentos de propiedad que supuestamente Augusto le compró a esa gente del barrio? ¿Todavía te preocupa eso? No, no, no es que me preocupe, es un asunto personal. Nosotros tenemos alguna copia que haya enviado Augusto. No, deben estar en su casa porque fue ahí donde se los mostró a Germán. ¿Hay algún problema? ¿Para qué estás buscando esos papeles? ¿Entendiste todo bien, Núñez? Sin problema, patrón. Bien. Vas derechito al galpón y guardas esto donde sabes. ¿Cómo te manden? Si tienes algún inconveniente, llámame por teléfono. Toma. Quédese tranquilo. Misión cumplida. Isabel. Te vi, te vi. Isabel, por favor, baja la voz que hay gente. Te vi, no lo niegues. ¿Me viste? ¿Haciendo qué? Coqueteando con mi hija, Eugenia. ¿Pero qué, pero qué estás diciendo coqueteando con tu hija? Pero por favor. Pero claro, acariciándola, abrazándola, riéndose. Estábamos simplemente planificando trabajo, Isabel. ¿Planificando trabajo? Sí, sí, ella quiere trabajar, quiere tocar el saxo. Yo quiero modificar el pub, hacer algo en el pub. Me parece bien, ¿eh? Simplemente eso, queremos armar los jueves de plus con Eugenia Constanzo, nada más. Tú estás completamente loco. Mi hija no va a estar metida en eso. Isabel, tu hija es ella la que se quiere meter en eso. Entonces, tú le vas a decir que no. ¿Pero por qué, Isabel? Me parece una idea magnífica, ella toca muy bien el saxo, ella es talentosa, no la oíste tocar nunca. Yo no voy a permitir que mi hija Eugenia me deje en ridículo. me parece que estás equivocada, de verdad, estás confundida, Isabel. Sinceramente, ella es grande, ¿cómo pretende que yo me meta a decidir en su vida? Pero por favor, Isabel. Si ella se presenta una sola noche aquí, entre tú y yo todo habrá terminado. Isabel, te pido que me disculpes lo que te voy a decir. Pero yo creo que es la verdad. Sinceramente, Isabel, entre tú y yo nunca empezó nada. Mira, Jorge, yo no sé cómo empezó todo este lío, pero esta discusión me tiene agotada. Bueno, yo fui lo suficientemente claro, Eugenia. Mira, ya sé que somos novios, pero tú no me gobiernas. Yo sé qué hacer con mi vida. Sí, bueno, pero se supone que tenemos que hablar todo, ¿no? Ay, no seas antiguo, Jorge. ¿A ti te interesa Nacho? La típica mentalidad masculina. Porque conseguir un trabajo en el Nacho quiere decir que me gusta Ignacio. Ignacio. A ver, ¿y desde cuándo lo llamas así? Ay, ¿no te das cuenta que si digo bar de Nacho y después digo Nacho suena redundante? ¿No te das cuenta que...? Mira. Bueno, está bien, está bien. Mírame. Es que siento que entre nosotros está pasando algo. Jorge, hace días que estoy tratando de decírtelo. Sí, ya lo sé, ya lo sé y por eso estuve pensando y tomé una decisión. ¿Una decisión? Sí, creo que lo mejor es que nos casemos. Es lo que quería, ¿no? Y bueno, yo también. ¿Aceptas casarte conmigo, Eugenia? ¿Me dejas patidifusa? ¿Te dejo qué? Boca abierta, asombrada, sorprendida, extrañada. Patidifusa. Bueno, pero no me está dando ninguna respuesta. Ay, sí, te estoy dando una respuesta muy clara. La respuesta es no. Un no más grande que una quinta de dos pisos, Jorge. Eugenia, creí que éramos novios. Sí, Jorge, somos novios. Somos novios y tenemos una relación muy pura, muy limpia y muy linda, pero me parece que hay un montón de problemas que tenemos que resolver. Somos muy diferentes. Bueno, ¿y qué hay? Todo el mundo es diferente. Ahí justamente está el encanto de la pareja. No podés estar hablando en serio. Sí, te estoy hablando en serio, Eugenia. Quiero que seas la señora de Escudero. Pero yo, señor Escudero, creo que es mejor que primero hablemos de nuestros problemas. ¿No te parece lo más lógico? Bueno, Jorge, me voy a estudiar saxo. Eugenia, no sé, siento que te estoy perdiendo. Y tal vez tengas razón. Eugenia te lo dijo a ti y ella habló contigo. No, no, Vanessa, fue un amigo. Me dijo que Eugenia Costanzo sospecha. Nada más sospecha, ¿me entendiste? ¿Pero quién es tu amigo? ¿Qué te importa quién es mi amigo? Va a mantener la boca cerrada y punto. Pero yo lo conozco. ¿Tú crees que todos mis amigos se giran alrededor de tu familia? Que tú debes conocerlos. ¿Qué te ocurre? Te pido, por favor, que erijas un poco tus amistades. Sí. Debe ser alguien que yo conozco, que está cerca. Escucha, ¿tendrás que ver algo en la grabación esa que me hablaste? Mundos apartes, querida. Tú lo dijiste. De eso me encargo yo. ¿Sí? ¿Javier? Ah, Cintia, ¿cómo estás? Bien, bien. Perdona, un minuto nada más. Vanessa, por favor, quiero hablar a solas con Cintia, ¿me puedes dejar? ¿Me puedes dejar solo, por favor? Cintia. Sí. Perdóname, pero es nombre de cabaretera. Vanessa, es una mujer decente. Por favor, vamos. ¿Sí? Pues, Cintia, estoy realmente preocupado. Sí, porque me enteré, leí lo de la fuga de este, de este hombre. ¿Pero qué quiere? Que me quede callado, no puede ser, por eso que estuve llamando cantidades de veces. Escucha, hay algo que quiero que me entiendas, Cintia. Yo cometí, creo que un error, un error garrafal. He grabado un programa que se llama Me encanta ser mujer, que va a salir por un canal de cable. Resulta que ese programa parece que lo van a vender ahí. No, no es ningún chiste, no, fue verdad, estoy asustado, quiero que lo sepa que estoy muy asustado por eso. Sí, por favor, cualquier información llámame, ¿ok? Sí, hasta luego. ¿Qué pretendías con ese comentario sobre Marilés, eh? Solo disimulaba, Augusto. No me gustan ese tipo de bromas, no te extralimites, yo soy el jefe. Está bien, disculpa. Estuve a punto de cortarte la lengua. Creí que estaba haciendo lo correcto, solo eran comentarios sin importancia. Comentarios estúpidos. ¿Sabes algo de Martín Carranza? No sé, debe estar poniéndose agua oxigenada en el cuerpo. Está bien. Yo mandé las escrituras al galpón y le besé a Germán Machado que tal vez el galpón sea nuestro centro de operaciones. ¿Y cuándo se supone que deba presentarme en el barrio para liquidar el asunto? No, vamos a esperar. Porque no sabemos si Martín Carranza huyó o les fue a dar la noticia. Bueno, si fue a darles la noticia, también debió darles el dinero, ¿no? Así que pronto se van a mudar de aquí. Espero que don Jorge no se olvide de lo que nos prometió a nosotros. ¿Tú confías en él? Siempre ha cumplido. ¿Y con los demás qué va a pasar? Eso a mí no me importa. No quisieron vender a tiempo ahora que carguen con las consecuencias. No te me arrugues ahora, Coco. Tranquilo, esa gente cumple. Bueno, me voy. ¿Ya se va? Sí, tengo que ir para Galpón. Tengo que llevar a buen recaudo las escrituras del nuevo donio de estas tierras. Nos vemos, ¿eh? ¿Y tú en qué piensas? Discúlpame un momento. Recuperáles esos documentos y estás loca, Bárbara. Es que me siento responsable al igual que Martín. Yo estuve de acuerdo con firmar ese poder y claro, para nosotros fue muy fácil decidir. No vivimos en el barrio. Ay, Magui, yo necesito hacer algo. ¿Cómo me gustaría conseguir esos documentos y decirle a la gente del barrio tomen, aquí tienen sus títulos de propiedad? ¿Pero no te das cuenta que esto fue una trampa? Ellos tienen en los títulos, tienen todo un poder, hasta la firma de Martín. Ellos nos robaron, entonces vamos a robarle nosotros a ellos. Dicen por ahí que el ladrón que roba el ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué vas a ir, a la casa de los constazos con una pistola y decir, ay, por favor, me dan las escrituras? ¡Por Dios! No tiene que haber alguna manía. Si existiese alguna solución ya la tendríamos, Bárbara. Mira, mejor me voy a bañar, así refresco un poco mis ideas, ¿eh? ¿Qué hay? ¿Qué pasó, hermana? ¿Estás preocupada? ¿Sigues pensando en lo del barrio? Sí. Creo que sé dónde los tienen. ¿Qué tal? Bárbara, no, no te lo puedo decir, pero creo que es posible que lo tengan en el mismo sitio donde tuvieron a María cuando la secuestraron, ¿tú sabes? Claro, son la misma gente. ¿A dónde vas? ¡Bárbara! ¡Bárbara!